Mi Rollo es el Rock, un programa de rock en el que habla mucha gente y un señor calvo hace tonterías. Y hoy estoy muy serio y solo, bueno no, con Sylvie. Escuchando a Deep Purple, Mi Rollo es el Rock, al teu programa de rock a Tarragona Radio. Pero hoy vamos a poner cosas que no son rock, porque mi rollo no solo es el rock, es la buena música. Madre mía, ¿qué disco ha sacado María Rosalén? Bueno, Rosalén y su banda. ¿Sabéis quién es Rosalén? Todo el mundo sabe quién es Rosalén, ¿no? Bueno, pues una de las mejores voces que está en el Olimpo de las grandes cantantes que has escuchado en tu puñetera vida. Dolores O'Riordan, en el Olimpo de Dolores Montoya, otra Dolores, Lole de Lole y Manuel, en el Olimpo de Rocío Jurado, o en el Olimpo, ¿qué te voy a decir? De Winnie Houston. Está en un Olimpo muy gordo, ¿vale? Y ha sacado un disco llamado El Abrazo, que te toca por dentro de una manera que es que no te lo crees, o sea, oscilando entre un montón de estilos. En el pop rock al más puro rollo amaral. A la canción de autor, puesto que María Rosalén empezó así, tocando la guitarra o la mandolina y cantando en directo ella sola, la chacarrera argentina. Hay una rumba también en el disco, un homenaje a su abuela, ayer que era el Día de la Madre, pues un homenaje a la madre de su madre. Una canción maravillosa llamada Ceniza. Cosas que hacen falta en el mundo, un poquito de alegría, positividad, homenaje a la gente que queremos. Un montón de poesía, letras como el entonces, que será la que pondremos dentro de un rato, con un nivel serratiano. Cosas que hacen falta en el mundo, un poquito de alegría, positividad, homenaje a la gente que está en el mundo. Cosas que hacen falta en el mundo, un poquito de alegría, positividad, homenaje a la gente que está en el mundo.